Un saludo muy especial para todos, en este vídeo les voy a enseñar a hacer una caja regalo dos en uno. ¿Por qué digo dos en uno? Porque la obsequias y va a servir también como decoración. Por eso digo que dos en uno, espero les guste. Vamos a ver cómo se hace. Voy a reciclar una cajita, ustedes pueden reciclar la cajita que deseen, solo tienen que seguir estos pasos. Voy a quitar esta parte, voy a pegar acá, para asegurar bien, y voy a pegar también este lado. Y pego esta parte, esta anita, la pego acá. Vamos a forrarla, la forré con papel verde, por todos los lados, el interior no tiene necesidad de forrarlo. Voy a tomar goma eva escarchada, yo lo medí así, y lo doblé en la mitad. Acá me di cuatro centímetros, igual acá, en este lado. En esta parte también quedan cuatro centímetros. Voy a trazar las líneas y voy a hacer una línea curva en esta parte. Cortamos. Voy a utilizar acetato y cortedritas de foamy escarchado negro. Voy a pegar el acetato acá, esto es como la ventanita, porque voy a hacer un vagoncito de un tren. Y voy a pegar acá las tiritas. Voy a aplicar silicona líquida en esta parte, y pegamos así. En esta parte también voy a pegar foamy escarchado, corté una tinta. Nos quedaría así. Voy a utilizar foamy escarchado verde y rojo, voy a hacer una flor navideña. Cortamos. Recuerden que todo esto que hago, ustedes ya miran según la cajita que vayan a utilizar. Yo solo les estoy dando la idea. Bueno, esta ya la corté, y de muestra de esta voy a repasar otra más grandecita. Y cortamos, nos quedaría así. Con la plancha voy a termoformar la florecita un poquito, los pétalos. Igual voy a hacer lo mismo con esta. Voy a utilizar una perla dorada para pegarle a esta. Y ahora voy a hacer las hojitas. Voy a hacer tres hojitas. Ya las corté, vamos a armar la flor así. Y voy a pegar las hojitas al lado de la florecita. En tres laditos. De esta voy a hacer dos. Ahora voy a utilizar icopor. Este es de tres centímetros de espesor. Y con lima y bisturí voy a cortar así. Y con la lima vamos a pulir así. Estas serían las llantas del vagoncito que voy a hacer. Nos quedaría así. Voy a pintarla con vinilo o pintura acrílica negra. Nos quedaría así. Vamos a cortar tres círculos verde, blanco y rojo. Vamos a pegar así. Que sea uno más pequeño que el otro en este verde. Voy a hacer como el ring de la llanta. Lo van a hacer así. Y cortamos. Vamos a pegar. Y de este cortamos o hacemos otros tres que serían igual. Esta parte la vamos a pegar. Pegamos así con silicona caliente. Pegamos las flores en los lados. Y seguimos pegando. Ahora con glitter. Esto es opcional. Voy a escribir. Merry Christmas. Ay no sé si se pronuncia así. Es feliz navidad. Lo pueden copiar. En español feliz navidad. Y dejamos secar. Y ahora vamos a pegar las llantas. Voy a abrir acá esta parte. Para no irla a pegar. Y pegamos la otra. Y así pegamos las cuatro. Esta parte no la había pintado. Vamos a terminar de pintarla negra. Para que se vea más pulida. Más bonita. Porque como va a ser una decoración. Ahora en goma eva. Escarchada blanca. Voy a dibujar. Un muñequito de nieve. Vamos a hacer una bolita. Y esta más grandecita. Cortamos. Esta parte. Vamos a cortarla. Dejando. Pues como más grandecito. Y. Nos quedaría así. Vamos a tomar. Fomil. Negro. También es escarchado. Y vamos a hacer. El gorrito. Y cortamos. En esta parte. Vamos a colocar. Un pedacito de fomil rojo. Con la plancha. Vamos a. Te vamos a formar. El muñequito de nieve. Voy a apoyar acá el dedo. Para que. Quede mejor. Y la voy a pegar. En fomil. Escarchado. Negro. Vamos. A cortar. Dejando. Un borde. Nos quedaría así. Ahora vamos a pegar. El gorrito. Que también termo. Forme la parte. Inferior. Y voy a tomar. Un palillo. Voy a cortar esta parte. Voy a hacerle acá. Un huequito. Aplico silicona. Caliente. Y pego. O también pueden utilizar. Silicona fría. Así. Voy a pintar la manisita. Con pintura florecente. Con acrílica. Esa es pintura acrílica. Y hacemos ya la boquita. Y los ojitos. Voy a colocar la bufanda. Que la coloque también de fomil. Escarchado. Con una tinta delgadita. Y la pegamos así. Ahora con fomil. En forma escarchada. Voy a colocar acá el muñequito. Para hacer la manito. Lo cortamos. Y vamos a darle vuelta. Para hacer la otra manito. La calcamos. Y la van a cortar. Vamos a pegarla. Pegamos esta acá. Y esta. Ahora vamos a pegar el muñequito. En esta parte. Como colgándose. Del trencito. Del vagóncito. Le doy las manitos. Y las pegamos así. Las dos. Nos quedaría así. Acá en esta parte. Vamos a pegar el cordón. Para amarrar. Este es cordón de seda. O cordón cola de ratón. Vamos a pegar acá. Vamos a pegar acá. Dos corazoncitos. Para que no se vea. El cordón. Acá. También. Para que nos quede más pulido. Y en esta parte. Vamos a pegarle. Pedritas. Doradas. Vamos a colocar papel seda. Y voy a poner unos más velitos. Voy a colocar dulces. Galletas. Lo que es. Porque es para navidad. Con estos marcadores metálicos. De marca Pelican. Voy a escribir. Un mensaje. Pueden escribir acá. El mensaje de navidad. Que deseen. Esta cajita está ideal. Para regalar a un novio. A una amiga. A la suegra. A quien deseen en navidad. A quien no le gusta. Que le den regalos en navidad. Y escriben el mensaje. Que deseen. Como les dije. Ya verán. Si les gusta. Este que escribí. Acá. De secundicos. Con este marcador. Brillante. O dorado. Y delineé la letra. Ahora con pintura acrílica. Blanca. Voy a hacer nieve. Pero como ahí está el muñequito. De nieve. Le hago un ticote de nieve. Me parece que se ve muy bonito. Y por último. A amarrar. Hacer un muñequito en esta parte. Amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que la idea les haya gustado. Creo que a quien lo regale. Le va a encantar. Porque le vas a obsequiar. Dos regalos. Manito arriba. Si te gustó. Y no olvides compartirlo. Con tus amigos. Hasta la próxima.